Bueno, por aquí Dianita está preparándose un rico y delicioso menú. Bueno, aquí para mí este es el 100% mejor. Y aquí tenemos a este que es buenísimo, el pollo, pero... Si me van a elegir a mí, yo elijo este. No le danse, pero me lo da todo, viste, de comer todo. Por aquí está, pues, preparando lo que es un rico, eh, comida. Sea almuerzo, desayuno, lo que sea, pues lo es. A ver, Dianita, cuéntalo, qué ingredientes está utilizando allí. Solo ajo, como pueden ver, aquí está. Dos dientes de ajo, mora, agua, un poquito de aceite, y... consome. Un poquito de aceite. Y el nombre, ¿cómo se llama? Mora sudada. ¿Cómo? Mora sudada, sí. Ajá, sí, porque tiene que tener una especie de nombre. Mora sudada. Mora es un monte campesino para las que no los conocen. Es típico aquí en El Salvador que se cría silvestre también, pero lo normal es que la cultivan para vender, para negocio. Y este sí no lo conozco, yo, a ver qué se llama. Ah, es... Es un poco rojo. Esas son alas de pollo. ¿Y esa manuta de qué es? Alcoquilla me está inventando. Me voy a prepararla, puede ser como empanizada. Según usted dijo que no quería, no le voy a dar. Ahorita es de pollo. Hombre, pero hermano, voy a hacerle ajoarcito y me voy a comer un. ese es un panizador ya viene preparado pero se puede preparar en la casa si que ocuparía no se yo he visto que lo hacen de pan francés tostado y así lo hacen pero no se que mas ingredientes se esta calentandola eso es lo que no se solo se que es viendo que andan buenos tatuajes de la avia no solo ahi y los brazos tambien andan a la uñona tiene unas uñas bien largas si pero ni dormidas las puedo cortar si porque no le toca los deditos y despierta y la que ya no se deja y la que ya no se duerme y las tortillas las va a comprar esas las las compra a a mamalala o la morenaza de fuego asi ya esta ya casi ya esta eso le va a preguntar como cuanto tiempo lleva de cocimiento bueno cuando esta sazona si se lleva unos 20 minutos porque cuesta pero cuando esta tierna no cuesta mucho y esa como esta según su criterio esta entre el termino medio según se ve ni sazón ni tierna ni sazón esta en la uñona y que vamos a comenzar con el invento que no se como no va a salir ah invento que ya lo consome pues asi es asi es no en ese hombre este uchampa le da hambre asi es asi es saludos a la familia gutierrez tambien al amigo reynaldo de canadá tambien saluditos a al amigo este pelarmino asi es saluditos y bendiciones tambien para la amiga para la amiga eh esta una gran persona la amiga maria rodriguez tambien para todos pues los amigos que comentan federico no se que hay que comentan eh la si ajá la silvia villalobos muchos amigos ahi que siempre estan comentando si bastante eso le va a decir que la amiga va a retirar un poquitito peligroso le caiga un ojo a uno si es bastante peligroso a mi me ha caido cerca que es el pollo empanizado y ese pollo que compran asi alguien que me diga que ingredientes utiliza alguien que sepa que comente por ahi el que se compra como por ejemplo el pollo campero que trae más que todo una capa de un solo la mezcla de cosas porque cuando usted le levanta eso queda la muy carne pelona pero supuestamente entre los pollo mejores que están el pollo campero y el más caro la marca es la que ven no el conocimiento bueno yo como estudiar para chef profesional de al sabor se le siente a lo profundo en lo que si no no es que los sabores son son distintos siento yo pero ese pollo bien rápido lo puede ser lo que siento yo que quizás por eso no queda bien solo lo de encima viene medio doradito porque es traen una gran capa como hacer chicharra ellos quiero que hagamos palomitas pero no un gran guacalón yo estaba viendo en un tiktok que le echan sandía al aceite y cuando echan el maíz salen rosadita las mira que chivo se ve yo he comido ya hechas pero con chalea de fresa vamos a hacer así así es como le está quedando el pochito se entoja se entoja la verdad ya me entoja entonces si creo que me voy a animar a comer moras con una alita ahí es para los que me apoyaron en las moras los voy a invitar a una alita tambien no aunque la verdad si es mejor la mora que eso ya no hay y se imaginan una india con eso y metela al horno una gallina india bañándola viendo eso y metiéndola al horno quedará bueno como dice iba a decir de que aunque no porque ese olá tiene que freírse la harinita si se va a decir ah que como yo quiero que coma saludable le voy a hacer todo lo voy a arriesgar un vato me voy a arriesgar ahí están las alitas que doradita está quedando o sea que ya tienen que estar a fuego manso tambien lo que veo ya le caían el lujo ya le caían el lujo y lo que se sabe que otra cosa es peligroso se freir pescado y también huevo huevo estrellado porque donde sean bombitas avientan poco de aceite Por eso los cocineros usan guantes, camisas de mangas largas, gorros y hasta volados aquí. ¿Cómo se llama? Mascarillas. Prácticamente solo la vista casi. Y si usan lentes, todos cubiertos. ¿Viste que de esta manera el gallinito está preparado este rico almuerzo? Me quemó. Sí, se quemó también. Y si... Bueno, comparte las recetas y los ingredientes. De la mora, todo. Primero tienes que tener mora. No, porque es un ingrediente más principal. Mora, ajos, confinés, un poquito de agua y un poquito de aceite. Y un poquito de grano de sal también. Y para eso, hacerle los pancoches primero. O un consumón. Y ahí, pues, lo estoy empanizando. Si hay algún empanizador ya preparado. Eso es lo que he estado. Así es, pues, gracias por acompañarme. Bendiciones para todos. ¡Muchas saludos! Gracias. Gracias.